Música Estoy enfiestado, me ando alucinando, pero todo bien Las morras andan bailando, dieron la paquita cuando las saqué Tengo un corrido, malandro, y ando taquicardo, se amanece Y otra vez, ando gastando lo que me gané Paso es la vida, ¿qué vamos a hacer si solo se vive una vez? Y otra vez, toca la banda de Juliaca, me ven Boto de chamba, la pasamos bien, el cuerno colgado se ve Y puro strip-up, compa Jesús, compa Chiquito Arriba cuatro perros, que sigan y me los pa' acá, me pa' Arriba cuatro perros, que sigan y me los pa' acá, me compa Chiquito Pacián Dicen que uno no es ninguno, por eso me fiesto hasta que salga el sol Conectado en el ambiente, me hago un otro gallo, pa' andar tranquilo Ya se acabaron las cheves, vamos en putiza, que siga el fiesto No se asusten, se retenen, la charola pesa, más que el chalecón Y otra vez, ando gastando lo que me gané Paso es la vida, ¿qué vamos a hacer si solo se vive una vez? Y otra vez, toca la banda en culaca, me ven Noto de chamba, la pasamos bien, el cuerno colgado se ve No se asusten, se retenen, la charola pesa, más que el chalecón Gracias por ver el video.